¿Qué onda, brother? ¿Cómo andamos? ¿Cómo aquí nomás, tira? Es todo. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias a mi cueva. Ah, sí. Ahora sí, ya cada vez te estás adueñando más. Sí, sí, sí. No, no. Bienvenidos a todo, Raza. Muchas gracias por aguantarnos hasta ahora. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Esperemos que les esté gustando el material y, bueno, lo hacemos con todo, con toda la actitud, con todo el cariño, con todo el optimismo. Y, bueno, espero que la verdad, la Raza lo esté disfrutando. Este, ¿qué dices, hermano? No, pues, mira, vamos a hablar de algo que... Que tú no... Ahí por fin... Por fin me agarré. Por fin te agarré en la... Ajá. Ahora sí, ahora sí, ahora sí yo te voy a preguntar cosas a ti. A ver. Ahora sí vamos a ver de qué cuero salen más correas. Ajá. No, no, no. Estábamos, estábamos platicando y... Y bueno, todo empieza porque mucha gente que es foránea de aquí, conocidos que están en Europa. Tengo unos amigos que son de España, tengo unos amigos que son de México o de otros países. Siempre hablan de lo difícil que es encontrar coleccionables que para nosotros es fácil aquí en los Estados Unidos. Ajá. Y no fácil por el dinero, sino fácil por... Para encontrarlo. Porque aquí se produjeron, aquí existen muchísimo más cantidad, mucha producción se quedó aquí. Este... Y queríamos hablar de las figuras que no fueron tan populares aquí en Estados Unidos. Ajá. Y que de pronto se... No están tan fácil conseguir en los... En las toy shows o en las convenciones de juguetes o... O a veces ni en eBay, ¿no? Ajá. Y aquí es donde sí, este... Te agarré un poquito en curva porque casi... Como tú creciste aquí, yo tuve la oportunidad de crecer en México, estábamos platicando y eran shows que yo te decía, ah, tú viste los cabellos de Zodiacos y tú... Ah, no. O los dinoplatíbulos y... No. Entonces hay ciertas caricaturas que yo creo que vale la pena mencionar y que fueron muy, muy populares y muy... Sí, de alta demanda en nuestro país, en México, pero yo sé que en toda Latinoamérica y hasta en muchos lugares de Europa. ¿Y por qué crees que no se escuchó mucho aquí, pero en México, en sus partes, sí se pegó, pegó duro? Fíjate que no he llegado a tanta conclusión, a tan lejos. Nos queda solamente estipular, ¿no? No, porque sí hay figuras o hay piezas o historias que son tan fascinantes. La que me viene siempre primero a la mente y a la que yo le tengo mucho cariño es a la serie de Los Caballeros del Zodíaco, que por cierto, a quien en inglés se le conoce como Saint Seiya, el santo Seiya, no sé cómo traducirlo. Y no, aquí es bien, bien raro que te encuentres en alguna convención o figuras de eso. Inclusive tú hablas con coleccionistas y mucha gente ni los conoce. Bueno, ¿tú crees que están duros para encontrar porque cuando sí se encuentran la gente lo levanta rápido o porque como la gente, o piensas tú porque la gente como no sabe lo que es, pues no, no lo venden. Creo que es difícil de encontrar aquí en Estados Unidos porque no llega, o sea, llega a cuentagotas. Los que, a final de cuentas, los que consumimos, por ejemplo, vamos a hablar ahorita exclusivamente de Caballeros del Zodíaco, ¿no? Los que consumimos Caballeros del Zodíaco usualmente es gente que viene, que creció en Latinoamérica o inclusive gente, obviamente en Italia fue muy famoso, en Francia, en ciertas partes de Europa, fueron también muy muy populares, Brasil no se diga, pero aquí nada más no se dio ni el show ni las figuras. Entonces, no sé, a mí me parecen unas figuras demasiado atractivas. Están bonitos, a mí, yo mirándolas pues tienen muchos detalles, muchos detalles, pero es algo que nunca me, yo los he visto, pero nunca tenía interés en ellas. Siento que, a final de cuentas, el coleccionismo, no todo, pero mucho se basa en ese, en ese, en esa nostalgia a veces, en el, en el, y aquí a lo mejor me voy a contradecir un poco, pero muchas de las figuras se basan en eso, en la nostalgia, porque viste las figuras y todo. Ahora, yo tengo mis excepciones, hay figuras que, o hay, hay líneas que, que yo no, que yo colecciono, que, que nunca vi. Eh, son, no sé, a lo mejor una tercera parte de mi colección, son líneas que, que yo no vi de cuando estaba pequeño, o que, pero viste, la mayoría sabía de ellas. Vamos a decir, yo no me tocó ver la, la, la caricatura animada de los G.I. Joe's, pero, pero conozco por las películas y demás. Ok, ok, ok. No, no. Entonces, nunca miraste cuando estabas chavo, no miraste. De G.I. Joe, no, no me acuerdo haberlos visto. Sí, y sí, sí pegó, sí pegó eso en México. Sí. El G.I. Joe, sí, sí, se escuchó allá. Yo creo que era un poquito más, este, no sé, a lo mejor un poquito más viejo, yo no, no, tal cual, no tengo noción de, de los G.I. Joe's cuando estaba pequeño, entonces no te sabría decir si sí pegó o no pegó. Habrá gente que diga, no, si yo era súper fan, sí, claro que sí pegó. Yo en lo particular no, no, no lo vi. Pero sí sé que, que, que los Caballeros del Zodíaco, por ejemplo, fueron una, una caricatura que fue de, demasiado, demasiado éxito. Se hicieron bootlegs en México, se hicieron, o sea, ya no daba abasto la, o sea, todo el mundo quería un pedacito del pastel, no. Bootlegs, revistas, manteles, o no sé cómo le llaman. En el tiempo de, bueno. De todo, de todo. Ya, cuando, entonces, vamos a suponer que el, los Caballeros del Zodíaco pegó como era Star Wars aquí, puedes decir, o. Pudiera, sí, era, fue un, fue un fenómeno muy fuerte y que duró mucho tiempo, o sea, fue, fue, de veras, había, había mercancía de todo, o sea, no, no solo, no sé si como Star Wars, porque obviamente estás, la estás comparando con una, con una línea demasiado influyente, demasiado, o sea, totalmente fuera de serie, pero, pero sí, sí te podría decir que, por ejemplo, como Tortugas Ninja, aquí yo, como, no sé, o sea, algunas figuras, algunas, o como, eh, eh, Himano, Masters of the Universe, en su momento, creo que sí fue como, o sea, algo así de fuerte, eh, eh, mucha gente en México las, lo, podría poner los Caballeros del Zodíaco como en, en el top 3 de, en el top, en el top 3 de, de, de las mejores caricaturas, o sea, para muchos es y sigue, sigue siendo la favorita. Si era una serie largo, el, el, sí, era, 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 obviamente era de temporadas, obviamente no estás hablando que no tan largo como, como Dragon Ball, o como, como esas series, pero, pero sí, tuvo varias, este, eh, temporadas, eh, obviamente la primera temporada es cuando, cuando literalmente buscan, eh, eh, hacerse Caballeros, eh, de bronce, están peleando por las armaduras, el torneo para llegar, porque no, no todos, o sea, no fue como que, ah, esta armadura es para ti, o sea, tenían que pelear en un torneo para, 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 porque todos se querían la armadura de Pegaso, todos querían, algunos, o sea, entonces peleaban primero por sus armaduras, una vez que ya las tenían, este, ya después se enfrentan. Entonces no estaban escogidos para. No, para ellos no, o sea, ellos tenían que competir, al mero inicio, así empieza la serie, este, y, y después ya hay temporadas, ¿no? Ya después está la, la temporada, la de las doce casas, ¿no? Que, que, que tienen que atravesar durante, por los, con los doce Caballeros Dorados, eh, después creo que viene la, 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 la saga de Poseidón, y, o sea, hay, hay varias sagas, ¿no? Y de hecho, hubo una que todavía, la saga de Hades fue la última que yo vi, creo que todavía hay, hay algunas más, no, ahí sí, ahí sí, llegó un punto en el que ya más adulto y con la vida de, le perdí un poco, un poco la, 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 la línea, pero, pero, este, la última que yo todavía vi, ya estaba grande, era la, la saga de Hades. Entonces, entonces estaban, todavía pegando. Sí, o sea, dejaban un, un lapso sin, sin, pero luego, y luego sacaban. Es como las tortugas, puedes decir, como. Sí, Sí, pero nunca cambiaron el diseño de los, o sea, o sea, cambiaban las armaduras porque le hacían actualización. Sabes que, eh, como los Power Rangers, ¿no? Ándale, una cosa así, pero, pero, pues a ver si la gente no, no, no se, no se ofende por nada comparando con los Power Rangers, pero, pero. No, 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 estamos hablando de, porque los Power Rangers siempre cambiaban, pero sí. Evolucionaron de armadura o algo así. Sí, 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 fue una serie, ahora sí que, valga la redundancia, pero fue una serie fuera de serie, o sea, muy, 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 muy conocida. Por lo tanto, con mucha demanda con las figuras. Cuando yo vengo acá, entre coleccionistas que empiezo, empiezo a buscar las colecciones, me doy cuenta que. Que no se escucha nada. No, no consigues, a veces ni en Ebay, o sea, a Ebay localmente. Bueno, pero ese también, mirando que el e, pues que el eBay es donde más seguro puedes encontrar algo. Es lo que no estoy, así. Yo no he comprado caballeros zodiaco en Ebay. ¿Por qué? Porque usualmente están sobrevalorados, por ser, digamos, muy pocos. Sí creo que de pronto pueda salir, si le buscas un poquito más, yo creo que puede ser que encuentres. Pero yo tengo una parte de mi línea, me ayudó un amigo en Monterrey a buscarla, ya después fui, las recogimos y todo. Y bueno, una parte de la colección es de caballeros del zodiaco mexicano. Y luego después un camarada aquí, este Raúl, fue el que me vendió los otros que tengo. El nombre Raúl. Él tiene la colección completa, está súper impresionante. Y aparte de Raúl, yo le he aprendido bastante acerca de los caballeros del zodiaco. Pero sí, es difícil. O sea, tienes que, para conseguirlos, tienes que, o tener un contacto en Japón, para tenerlos en buenas condiciones o. O completos. O completos. Sí, sí, sí es. Es una de esas líneas más, más, este, como más buscadas, ¿no? Está, para el ámbito hispano, latinoamericano, que lo vimos. Ya, porque aquí, como te digo, no, yo no me acuerdo mirándola o mirando comerciales o. Tú los habías visto antes de verlos aquí en mi colección. Sí. Yo los, yo los miré con, con un, con un camarada que fue para la tienda. Ajá. Él, él, hasta me trajo una caja también. Sí, sí, sí. Y pues, sí, están bonitos, pero como te digo, no. No sientes ese apego. Ya, no, 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 no. Cuando tú los, los, está un poquito raro, porque si tú los pones sin armadura, se ven como muy desproporcionados, porque obviamente, al tener la armadura, se ven bien los zapatos y se ve bien proporcionada a la figura con su, con su, con su armadura. Pero tú le quitas la armadura y se ven los, los pies grandotes y las manos, o las manos, los puños bien grandotes y los brazos desgaditos. Este, obviamente ya con la armadura es como, para mí se, se me hace. Ya, porque como te digo, aquí no se escuchó, lo, lo que yo me acuerdo, no se escuchó o yo no, yo cuando fui para México, es cuando, sí sabía, porque yo sí miré unos programas aquí y allá, pero, o sea, no me fui con ese, ah, los quiero o me gustan o, ya, ya cuando regresé, vine para, para acá, para atrás, para los Estados Unidos y pues, las tortugas, o sea, eso es lo que me, y pues no sé si por esa razón no pegaron, porque a ese tiempo, vamos a, a lo mejor es por eso, porque ese tiempo es cuando He-Man, este, este, tortuga. Puede ser, puede ser porque sí puede haber un, por ahí un, un conflicto de intereses. Ajá. Donde, si en las compañías americanas que producen juguetes americanos, obviamente van a empujar los, las caricaturas de los juguetes que se producen aquí. Eso pudiera ser una, una, un tema muy interesante. Y yo, y yo pienso que, si, si lo miras, casi todas las líneas comenzaron al mismo tiempo. No voy a decir que, entre, entre, el, el, cada año, pero, en, en, en una, en una década, puedes decir que, que todo estaba, y entonces tienes competencia, y pues vamos a mirar, como dices tú, al menos el interés era, era Estados Unidos, de lo americano, las tortugas. He-Man. Sí, como que, para qué, para qué promocionaron, para qué, a lo mejor fue, no tanto de que no pegó, a lo mejor fue que nunca, nunca fue como impulsado, porque tienes los Caballeros del Zodíaco que salió en, si mal no recuerdo, el ochenta y tres, Caballeros del Zodíaco y seis. Ochenta y cinco. Ochenta y cinco. Ya, pues. Eh, y fue, en, en el ochenta y cinco estaba He-Man a todo lo que daba. Ajá. He-Man a todo lo que daba, y apenas iba muriendo He-Man, y, y salió en Tortuganilla. Y, y, y todavía estaba Star Wars. Star Wars, Star Wars todavía estaba haciendo, los last seventeen, todo eso todavía estaba saliendo. Y, y luego, aquí vienen las tortugas, al, al, como en el ochenta y ocho. Ajá. Yo creo que entonces, por eso es que no, fíjate que hasta ahorita lo estoy pensando, estamos llegando a conclusiones bien interesantes, ¿no? Que probablemente por conflictos y de interés, ajá, ya sea por, por, por empujar un producto americano. Los Transformers también, los G.I. Joe. Sí, porque. Todas esas caricaturas estaban saliendo casi al mismo tiempo. Porque los Transformers es un ejemplo que, que, que los Transformers nacieron en Japón. Ajá. Fueron producidos primero por los, los Diaclones. Sí, los Diaclones, ajá. Una compañía americana los ve, dice, ¿sabes qué? Esto los puedo usar. Y agarró así un montón de Transformers que no tenían ni Tony Son. O sea, era una pistola, un trailer, un, una casetera, un. Ajá. Entonces, agárralos y mételos todos en una, en una blender, en una, en una, este. Licuadora. Una licuadora. Y, y hace una historia acerca de ellos. Ajá. Tal cual así fue. Y entonces, una vez que hacen eso, pero ya los, ya entonces los, 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 los Transformers empiezan a producir y a vender como, o sea, en el mercado americano. Ajá. Entonces ya dices, ok, bueno, tienes un, 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 una excusa para, para empujar esa caricatura. Fíjate ahora. Ajá. Ahora que lo estoy viendo. Ajá. Vamos a empezar un, 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 un. ¿Cómo se le dice? Ajá. Una conspiracy, una conspiracy theory. No, porque yo creo que por eso es que no los, no los, este, no se vendieron, no se vieron los shows. Ya no vamos a decir 100% pero puede ser posible. Sí, porque a final de cuentas, si tú te das cuenta, la caricatura de He-Man salió para vender las, las figuras. Sí. Eh, la caricatura de Transformers salió para vender las figuras. O sea, primero tenía las figuras y después sacaron las caricaturas. Ajá. Sí. Entonces, a final de cuentas era vender, ¿no? Vender, me imagino que el Transformers también es generar empleos americanos. Sí. Vender, vender, vender y que quede todo aquí, ¿no? Obviamente, por ahí, ¿quién quita y no? Este, a lo mejor hasta hubo un, un moche de, ¿sabes qué? No. Y cuando digo un moche es un, 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 un. ¿Cómo? Y como digo, estamos diciendo, pues, el Bandai, porque estos vienen de Bandai, ¿verdad? El Bandai no es americano. No, pues lo que te digo, o sea, se tenía que producir allá, verdad, importarse, venderse, iba a aumentar de costo, ni siquiera, o no sé si ya no había la oportunidad de producirlos aquí, o sea, sí, sí hubo un. Puede ser posible si, si una marqueta, un mercado. Un mercado. Aquí de, como de Hasbro o Playmates, o de Playmates o de Kinder o algo así, podía levantar la licencia, a lo mejor, a lo mejor podía hacer otra diferente historia. Claro. Sí, 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 no, la verdad no, no, no conozco el transform, el trasfondo, yo no, no sé si, es más, no sé si alguna vez lo transmitieron en aquellos años. O sea, no sé si lo transmitieron aquí. ¿Cómo? Que la caricatura, no sé si la caricatura haya sido transmitida o simplemente fue completamente ausente. Tengo esos datos. A ver. Tengo esos datos. La caricatura en Japón fue publicada del 86 al 89. En México y en ciertos, ciertos países de Europa, como Francia, llega por el 92 y el 95. En cambio, a Estados Unidos llegó en 2003. No, no, súper tarde. Súper tarde y ya se notaba que estaba un poquito vieja. Y también le dan cierta culpa a raíz de que hay otros, hay otras caricaturas que eran famosas acá en Estados Unidos. Y la que, la que, digamos, la extranjera que agregaron ni fue un éxito fue Dragon Ball Z en el 95, a mitad, a mitad de los 90. Entonces ya como que ese slot de caricatura extranjera estaba ocupado y cuando lo ponen en 2003, lo ponen es a las 12 y media de la noche. Ya muy tarde. Y ni siquiera transmitieron toda la serie. No, no, porque imagínate, o sea, ya en el 2003 ya, y sin, y sin. Ya a esa manera. Sí, sí, sí. No, no, es que. Es que lo estaba pensando yo también, le dije, pues, se me hace raro porque, a mí, las figuras están tan bonitas. No se van a hacer competencia el. Sí, la figura está. Y, y sí pegó en México, sí pegó en Europa, sí pegó en muchas partes, pero aquí no. Entonces, tiene, tiene que haber razón, porque se me hace raro que aquí en Estados Unidos no pegaron tanto. Sí, sí, sí. Y por eso se me hizo raro, pues, y pero, por eso quería saber qué años salieron y es cuando empecé a pensarla. Sí, no vas a reemplazar a He-Man, o Masters of, Masters of the Universe, que tenía demasiado auge, o sea, no vas a venir a robar, o sea, ya estaba ocupado el mercado, entonces. Sí. Y se va ese y llegan las Tortugas Ninja, es muy difícil. Entonces, bueno. Hemos hecho nuestro trabajo periodístico. Bueno, muchas gracias, nos despedimos. No, 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 o sea, me parece muy interesante porque, y bueno, ahora es porque en México, sí, pero finalmente porque allá no hay intereses de nada, o sea, ya recibíamos todo, o sea. Sí. Y, 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 mi México lindo y querido, nosotros consumíamos televisión, o sea, aquí los niños salen, no sé, ¿a qué hora salían a la escuela cuando estabas tú pequeño? Siempre eran como las tres, tres y media por ahí. Ok, aquí todavía es esa hora, tres y media. Ajá. En la, en, en, en México, cuando yo estaba, salíamos a las doce del mediodía. A doce. O sea, a las doce, doce y media. Era la hora de salir. ¿A cuáles entraban? A las siete. Ah, la, no, hombre, mejor me voy para México a ir a la escuela ya. Se hubieras ido a estudiar allá. Sí. No, a mí todavía me costó un poquito cuando nacieron mis hijas, o sea, ay, es de, es a las tres y media. Pero. Ahora los tiempos han cambiado. Ahora los tiempos, ahora, ahora, a veces salen como hasta las cinco. Hay, hay un, en, antes de que nos moviéramos a esta casa, antes de que nos mudáramos a esta casa, este, las niñas en la otra escuela salían hasta las cinco. Ya. Hasta las cinco, bro, y entraban a la igual a las siete, cuarenta, siete, cincuenta. Sí, sí. No, allá entrábamos como a las siete y, y. No, hombre. Siete y media y salíamos a las doce, dos y media. Allá el detalle es que yo creo que había muchos niños o había, no había, no había la, la, eh, la suficiente cantidad de escuelas que lo que se hacía era había dos turnos. Oh. Entonces entrabas a las siete de la mañana, siete, siete y media y salías a las doce y media. ¿Y luego venía el otro turno? Salían los niños y a la una entraban los otros. Oh. Ok, ok, ok. Y la una, de los de la una salían a las, bueno, nunca estuve en la tarde, me imagino como a las cinco, a las seis, más o menos. Ah, ok, ok, ok. Entonces, wow. Eran dos turnos, entonces, por eso, demasiado tiempo en la casa, atáscale tar caricaturas, o sea, era caricatura tras otra, o sea, entonces, Caballero del Zodiaco. ¿Qué caricaturas te acordabas de mirar? ¿Cuántos, chavo? Caballero del Zodiaco, también dependía del canal y a veces se empalmaban, pero Caballero del Zodiaco, me gustaba mucho ver Brave Star, me gustaba mucho ver Los Dinoplatíbulos, que obviamente fueron temporadas, son líneas que son, son series que no salieron tanto tiempo, pero cuando estaban, me gustaba mucho verlos. Los Halcones Galácticos, me acuerdo de Jesse, Los Guerreros Rodantes, obviamente He-Man, Mazinger Z, aunque es una línea, un show también muy, 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 muy antiguo, más, más viejito, yo me acuerdo perfectamente que veía Mazinger Z. Tampoco, tampoco nunca miré ese. Aquí no, aquí es otra, otra de las líneas que, que yo veo que no sé. O sea, como te digo, a esos tiempos, ya, puede, puede ser también igual, pues, a ese tiempo, esto salió cuando, cuando este, los setentas. Este, son los setenta, el setenta y dos, creo. Shogun Waters, eh, creo que son del setenta y dos. Bueno, I mean, no sé, entonces no sé. ¿Qué quiere decir que puede ser por Star Wars? Por eso, pero el Star Wars salió en setenta y siete, eso. No, a lo mejor sí pegó aquí, pero eso. Acuérdate que en aquellos tiempos, obviamente, sin los medios de comunicación, sin internet y todo eso, sí era más, era más difícil que llegara una línea, tenías que ver primero que había, haya sido un éxito en cualquier otro país, que un directivo con un, que un, una persona, un ejecutivo de acá de Estados Unidos, la viera. Sí. O sea, no era como que, ay, ando buscando caricaturas para importar, o sea, entonces llegaban, si se daban cuenta, no sé, me imagino, años después de que. Pues yo digo que setenta y dos, pues yo, la verdad, no sé si pegó o no aquí. No sé si la caricatura fue en el setenta y dos, no sé si, si los figuras hicieron por el manga, o por la caricatura, el Mazinger, Mazinger Z, ¿qué es? Sí, la caricatura del setenta y dos al setenta y cuatro fue originalmente. Bueno, y las figuras también son, son los Show Warriors, son los setenta y dos. ¿Entonces no más los mangos? Sí, 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 pero hay varios, hay varios volúmenes, es la primera, pero hay varios volúmenes y varios. Sí, sí, sí. Este, pero no, imagínate, o sea, bueno, no sé, ahí sí, como dices, ya es un territorio en el que ni siquiera. Porque si estás pensando, bueno, yo nomás, yo nomás estoy pensando afuera, de la caja. A esos tiempos no estaba, no estaba en conflicto, Estados Unidos, con. No me sé muy bien la historia de acá. En, en, con otros países, a mí. A lo mejor. Con. Bueno, Estados Unidos siempre ha estado en conflicto. Pues sí, pues con China, con, con Japón y, y pues como son imports y todo eso. O sea, yo estoy, yo. Buscando razones el por qué no. Ajá, ¿por qué? Porque yo estoy mirando, pues, las figuras. Sí puede ser porque, fíjate, si llega a haber un conflicto, aquí sí me voy a ver bien y let, y letrado, porque no sé ni cuándo fueron ni las guerras, ni nada de eso. Pero, pero sí, si llega a haber un conflicto, no vas a querer impulsar una, una franquicia que va a dar dinero a otros países en los que tú estás en conflicto. Pero, a saber si fue. Puede ser, puede ser, pues, es que todos tienen. Acuérdate que somos coleccionistas, tampoco somos, este, historiadores. No, pero ese, 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 informarte, you know, para mirar diferentes, ¿por qué? Puede ser, puede ser, por esta razón puede ser. A mí nomás es de, de, de pesarlo afuera de la caja. Volviendo al tema del, del por qué en México tantas, tantas caricaturas. Porque si tú te fijas, no voy a decir que aquí no se dieron las, pero, pero hay bien marcadas las, las épocas y dices, del 82 al 86, 87, perteneció a He-Man. Del 88 al 94, perteneció a Tortugas Ninja. O sea, hay como que, había otras caricaturas, sí. Sí. Pero te das cuenta, especialmente en los coleccionistas, que dices, aquí hay muchos coleccionistas americanos que dices, solamente colecciona He-Man, solamente colecciona Tortugas Ninja. ¿Por qué? Porque era lo único que veía. Yo no, o sea, nosotros veíamos de lo que, lo que. De todo, de todo, o sea, veíamos bastante. No, pero yo, pero lo que te digo, yo también, este, yo de, de He-Man, me acuerdo yo el He-Man, el, el las Tortugas, este, un poquito de los Silverhawks. Muy. De los zanjones galácticos. Ajá. Muy, muy poquito, este, los Thundrakes no los miré yo. Ah, y los Thundrakes, cómo no, se me están mirando. Los Thundrakes yo no miré esos, este, ¿cuáles otras? Los, y luego ya salió más en los noventas los X-Men. Ajá. I mean, esos, yo también miraba de, de todo, pero como te digo. Sí, pero ya en los noventas ya estás hablando más de los X-Men, de, de Batman, la serie animada. Sí, sí, entonces, en los ochenta, bueno, vamos a suponer que los, pues, los, los, los ochentas ya, ya acabando, ya como los comienzos de, de los noventas, cuando todavía pegaba, ¿cómo dices? Los Street Sharks, los motorratones. Ajá, esos ya eran como los, los noventas. Pero sí, sí pegaron aquí, sí los. Sí, sí, esos sí pegaron aquí. Pero los Street Sharks, yo creo como por dos, tres años ya. O sea, no, 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 no fue como las tortugas. No, es que siempre, no, es que al final de cuentas, todos esos, esas caricaturas, lo que son Street Sharks, eh, motorratones, fueron un, un knockoff de, de las tortugas. Ninjas eran. Sí. Los hermanos que ya sean mutantes o. Ya. Porque yo me acuerdo miraba, mirando los motorratones siempre salían a las mañanas. Mm. Antes de ir para las escuelas cuando salían. Ok, ok, ok. So, ese tiempo, pues, sabes, a veces no vas a tener tiempo de mirarlos. Sí, sí, sí. So, también. Estaba todavía medio dormido. Yeah. So, a lo mejor también tiene que ver con el horario que salían. El horario que les daban de. Porque si le estás dando a la mañana, pues, ¿quién, quién los va a mirar? Y a veces estás en la prisa. Sí, sí, sí. So. No, y fíjate que hablando de eso, o sea, a veces, inclusive los caballeros de Zodiacos nos llegaban a nosotros, creo que hubo un tiempo que se transmitieron los sábados. Entre semanas se transmitían los, como los capítulos viejitos, pero entre, los sábados esperabas para el capítulo nuevo. No. Pero luego llegaban a un punto y lo, lo reiniciaban otra vez y dices, ¿qué pasó? O sea. Y uno como niño tampoco es que a veces en la agenda no me funcionaba tampoco tan al, 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 al. Y entonces, chiste, me pasó lo de este sábado respecto hasta el otro sábado. Pero aún así, o sea, fue, fue bastante, o sea, bastante fuerte. Particularmente los, los caballeros de Zodiacos. Hablando de las líneas, obviamente otras caricaturas también, pero estamos hablando de ahí de las líneas que, que pegaron mucho en, 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 o fuera de Estados Unidos. No necesariamente en México, pero fuera de Estados Unidos. Este, otro caso todavía más raro, que a lo mejor no fue tan grande o tan exitoso como, como los caballeros del Zodiacos o, o, o una línea de, de ese, como de ese, de ese calibre, pero son los dinoplativos. Te digo, más raro porque esa sí fue creada aquí. Y eso es lo raro, porque como dices tú, más raro, pero. Esa fue creada aquí. Obviamente la idea era empujar las, las figuras hechas aquí. Ya estaba el catálogo hecho, ya estaba. ¿Y qué año, qué año salimos con esta? ¿Qué año era? El ochenta y siete, creo. A lo mejor salió igual, lo mismo que pasó. Puede, puede ser. Sí, pero, pero a final de cuentas, o sea, ya estamos hablando que, pero si te fijas, ochenta y siete no tenía competencia, porque Motu o, o He-Man ya estaba en sus últimos respiros. Ajá. Y Tortugas Ninja salen en el ochenta y ocho. O sea, en el ochenta y siete no tienes, tienes un, un, una ventana muy buena. Sí, pero a lo que pudo haber sido. Al último, los, los niños son los que van a mover. Bueno, pero cuál, ahí sí cuál fue la diferencia, porque tú dices que el niño y el, y la, la, el rating. Bueno, a lo mejor porque están acostumbrando de mirar tanto He-Man que están muriendo, quieren mirar algo igual, pero diferente, y luego sales con dinosaurios. No sé, los niños, bueno, pero, pero no te creo, porque tenía todo, porque los dinosaurios, o sea, en México y en todo Latinoamérica, o sea, porque en toda Latinoamérica y en, 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 creo que en París o en Francia y en, en, en varias partes de Europa. Ajá. Fue muy famoso, o sea, fue muy popular. Entonces, ¿por qué, por qué? Ok, los niños, pero son diferentes los niños de aquí o de allá, les, les funcionó diferente la mercadotecnia. ¿Qué fue? ¿Cuál es la diferencia? Ahí sí no, ahí sí. Yo. La, 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 la caricaturas americanas, los producciones, los. Bueno, pero, ok, vamos a suponer que estaba muriendo He-Man, pero todavía no, todavía no muerto. No, yo sé, pero como para ni siquiera, o sea, para ni siquiera sacar. ¿Cuántos capítulos salieron con el, con el Dino? Ahí, ahí ya nos, se llaman Dino Platíbulos o Dinosaucers. Eh, fue una sola temporada, sesenta y cinco episodios. Sesenta y cinco, tampoco fue, no, no fue, no fue tan cortita. No, no, entonces no. Pero, pero, o sea. Ah, entonces no. Ahí está bien raro porque son sesenta y cinco episodios. Son muchos, ya, pues. Y durante esos sesenta y cinco episodios, ¿en qué momento? Ok, dices, ok, no, no sacamos las figuras y vamos a cancelar el show. Pero usualmente sacas la caricatura y ya tienes. Ya, pues nada. Ya tienes figuras en. Eso, eso sí, ya, 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 ya estoy medio perdido porque esos son muchos capítulos. Son muchos capítulos. Y si vas a sacar la temporada y ya le invertiste toda la caricatura, al momento que sacas la caricatura, ya, ya tienes las figuras hechas. Sí, sí. O sea, no vas a esperar que te las pidan por catálogo o si no, o sea, usualmente era, sacas, sacas. Colub, Colub fue, ya, Colub fue, ellos son, eran. Galub tenía la licencia para hacer las figuras. Eh, se hizo el catálogo, de hecho, son de esas cosas raras que yo casi no colecciono catálogos. Es el único catálogo que tengo porque vienen las, 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 eh, las figuras de, de. Y a ese tempo yo creo que Galub estaba haciendo los Micro Machines. Micro Machines, sí, estaba haciendo, eh, qué otras cosas. Creo que algo de, de, creo que Playmobiles. Eh, no me acuerdo qué más estaba, sí, pero, pero. El Spectre, ¿qué ha hecho? ¿Cuándo salió? Porque yo creo que ese también fue Galub. No, no sé, pero, pero a final de cuentas me acuerdo de toda la línea de todo el catálogo. O sea, ¿por qué no salió? O sea, si ya estaba la caricatura. Eso es algo raro. Sí, eso es algo. Para los, yo me imagino que muchos, muchos conocen, ya es la mayoría que la gente que nos ve son, son coleccionistas y coleccionistas la mayoría serios. Pero para el que no sepa un poquito el, el trasfondo de, 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 a final de cuentas de dónde salen estas figuras. En Estados Unidos termina por no hacerse la, se cancela el show y se cancela la producción. O sea, podría decir que nunca se inició la producción. Se hicieron los prototipos, pero nunca se hizo la, la producción. De pronto sale al aire la caricatura en Latinoamérica y, 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 y el, o sea, el resto del mundo. Ajá. La, la caricatura tiene, tiene demasiado éxito, pero no tanto como, o, 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 o Estados Unidos no lo vio, o Galub no lo ve como tanto éxito como para ellos hacer la, la producción de las figuras. ¿Cuánto? ¿70 o 65? ¿Cuánto? ¿76? Sí, sí, sí. Bueno, eso, pues sí, que ya son muchos capítulos para no ser. A 60 y, ah, pues sí que del año. No, los capítulos, esos ya son varios para ser así. No, son bastantes, sí, bueno. Está muy raro. Ya. Y entonces lo que pasa es de que, eh, una compañía en Brasil, Glasslight, dice, ¿sabes qué? Acá sí hay mucho éxito de esto. Me imagino compró la, la licencia, pidió los moldes porque en realidad las figuras que sacaron en, 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 en Glasslight son las mismas figuras, o sea, con los mismos moldes que estaban en los prototipos. Es decir, los moldes ya existían, nada más nunca los usaron. Entonces Glasslight dice, bueno, pagó por la licencia, hacen los, las figuras en Brasil. Y ahí están bonitos, están bien bonitos las figuras. Y a final de cuentas se hicieron cinco, yo creo que tampoco le salió mucho la, por ahí la, la, la producción o no sé, porque a final de cuentas no se hicieron muchos. Ajá. Porque hasta la fecha ahorita son figuras que son, son, son. Mierda de paso traía. Difíciles de encontrar. Eh, hay literalmente puedes contar y, y rastrear la cantidad de cajas originales. Son muy, muy pocas las cantidades. Y la última salió una ahí por eBay. Estaba la caja súper golpeada y maltratada y pedían, o sea, era, era, era. Una buena cantidad. Una buena cantidad lo que estaba pidiendo y justificable porque se conocen. Sí. Tan pocas cajas que bueno. Entonces tampoco es como que se produjeron en masa en Brasil, pero eh, por lo menos se hizo algo. O sea, hubo algo con lo que. Bueno. Me da tristeza ver el catálogo y ver todos los prototipos que nunca se produjeron, pero yo creo que me hubiera dado más tristeza que no hubiéramos tenido ni, ni siquiera esas cinco figuras que se produjeron. Y acuérdate que te mandé un, este, un, y no lo pudiste creer que te dije, ey, encontré un, un, un dinosaurio, un dinosaurio, dinopativo, este, graduado, un 80, ¿verdad? Graduado. Estaba, y estaba en, en caja, ¿verdad? Sí, en caja. Nuevo. Ese, ese, fíjate, lo borré de mi memoria por alguna razón. Ahorita que me estás diciendo, eso estaba demasiado, o sea, voy a ver si. ¿Qué piensas tú del precio? A ver si lo encontramos, a ver si lo encontramos y, 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 y lo pongo en, necesito ir a buscar el link en Instagram y uff, no quiero prometer nada, pero si lo encuentro, lo voy a, lo pongo aquí. ¿Y qué pensaste tú en eso cuando lo mire? ¿Tú piensas que ese, ese precio estaba ajustable o, o? ¿Cuánto estaban pidiendo? Yo creo que estaba 30. 30 mil, algo así. Ajá, 30. Estaban pidiendo 30 mil, a lo mejor se me hace, sí se me hace bastante, este, un poquito elevado, pero a la vez, es justificable, porque en qué te, o sea, ya estamos hablando, y perdón si usamos, y esta palabra, pero ya es, ya es un holy grail, o sea, porque es, estoy seguro que es uno de uno, o sea, una, una, en esa caja, más que nada, lo, lo que vale ahí el valor de esa, de esa, de esa figura graduadora es la caja, ¿verdad? Que la caja está en un 80, o su figura, porque hay, 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 porque hay, hay figuras graduadas y, y pueden llegar a tener un 80, un 75, pero la figura, la caja. Ya, porque la caja, pues si agarró 80, es que, es que la caja, la figura, no sé si tiene ventanilla, si viene con ventanilla. No, no, según yo así no va a venir. Bueno, la caja, la caja tenía que venir de 80 también, porque más seguro que la figura es 85, vamos a poner, porque pues no salió, estaba, estaba nuevecito. Pero la caja, son 80, pero no cajas así de, un, sí, pues algo. Pero si era, pedían 30 mil, 32 mil, una cosa así. Ajá. Yo no sé, yo, no sé, no sé si yo teniendo el dinero lo compraría, si se me hace. I mean, pues. Se me hace una, una pieza que pudiera ser justificada a su precio. Bueno, yo voy a decir, cualquier tenía, que tiene ese tipo de feria, pues lo agarra. Claro. Si tienes esa feria, pues dijo, si no, pues si yo tengo feria que, que me sobra, pues por qué no. Ajá. Pero como dices tú. Pero si, si lo tienes en tu colección, es una pieza, es una de, estoy seguro que es una de uno, o sea, sí. Por la caja. Bueno, pero así de raras son las figuras, pero por lo menos se produjo algo, eso fue la producción en Brasil. Yo una de las figuras, una de mis figuras, no, no es esta. Eh, eh, el jefe de los, cómo decir, el de los buenos, se llama ALO. Ajá. Yo la conseguí, se la compré a un, a una persona directamente en Brasil, o sea, y es fecha de que, si las llegas a conseguir de pronto aquí en Estados Unidos, pero, pero muchas de las veces quieres conseguir sus armas o sus. Ya. Vienen de Brasil todavía, o sea, es. Es que ya todo tiene. Y aún así son escasas. Y porque hasta ahorita te digo que, pues no, pues tampoco lo he buscado yo. Ajá. Para decirte la verdad, pero, este, este, yo no he visto, es, la única que miré es cuando te, la que te mandé, que ya estaba, este, era un ochenta. Sí, ahorita que estábamos hablando de lo de, de lo de Messenger, yo no sé si la, la, la caricatura no, no, no fue, no estuvo al aire aquí en, en Estados Unidos o no. Ajá. Pero ahorita que estoy como reaccionando y razonando, yo digo, espérame, sí hubo, sí, sí, las figuras sí se vendieron aquí en Estados Unidos. Sí. Porque hubo, obviamente están las, las Shogun Warriors. Las Shogun. Que ese, no se llamaba, o sea, ese fue el nombre que se le dio aquí. ¿Cómo vas a suponer, mira? Pues el, el Godzilla, ¿de dónde viene? De Japón. Sí, entonces. Aquí, el, el Toho, el Shogun, Toho, el Godzilla, ese, todos lo quieren. Ajá. Y yo no sé, es algo que tienes que tener en tu colección. Sí. Yo no, yo no sé nadie en un colección que no lo tiene. O que no lo quiera tener. Ajá. O que no lo quiere tener. Ajá. Este, este, so, sí pegaron, porque yo he visto que sí gente vienen y me piden esas, 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 esas figuras. Pero fueron como, ajá, como tal, como la línea de los, de los Shogun Warriors. Pero, Massenger como tal, o sea, Massenger Z la figura. De hecho, o sea, hay, hay, este, de los mismos Shoguns, hay, 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 de los otros Shoguns, no sé si, yo no los conozco a todos. Ajá. No sé si tenían sus, 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 ah, caricaturas independientes o eran parte de, 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 de. Yo. Pero, pero, solo sé que Massenger. Sí, sí, pero como de, lo que yo sé, sí, sí, la gente sí lo busca. Yo he visto también, este, gente, gente, aquí en los Estados Unidos, pues yo he visto que gente sí, sí lo piden. Ajá. Pero también son medio raros. Y luego, para encontrarlos en buenas condiciones, este, el, el molde, el, el plástico es bien débil. Sí, sí, sí. Entonces, para encontrarlos, ya, para, para encontrarlos, este, en buenas condiciones, es bien, bien difícil. O con todos los misiles. Ajá, completos. Es bien difícil. Hasta, hasta el cadela que, que siempre le anda faltando la, siempre se le quiebra la. Ah, la acción de la, de la boca, de la lengua. De la lengua, sí. Eso es bien duro para, muchas de las veces, pues ya encontrándolo con esos, algo, algo, algo buenos, o la gente lo, lo levanta rápido. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, este, estas figuras, como el Messenger, el, 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 pues como el, como el Shogun Warrior, así les llamamos aquí, pues así, así, así se, si se vendieron y hasta los, los diecasts, los chiquillos, también, igual, sí pegan, eso sí pegan aquí. Yo digo porque también como el Voltron, todos esos, yo digo que como estamos hablando ahorita, el Voltron casi, casi, casi están todos unidos, vamos a poner. Gundam. Ajá. Está casi, so, como dijiste tú, el, el, los Tortugas y luego salieron los Street Sharks, y luego los Street Sharks eran los motorratones. So, casi, casi quieren, quieren. Como continuar la, el, el estilo, si ya pegó uno, vamos a modificar un poco y como que repetir la receta. Sí, sí. Y para mí es, es, yo creo que sí pegó, pero esos son de los tiempos de los otros que no. Que no, 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 no estuvimos presentes, ni más que puro especulación que éramos hacer, ¿no? Puro, puro polvo. Sí. Este, no, está, está, sí, porque, bueno, el tema empezó por, por lo mismo, porque mucha gente dice, no, este, es bien difícil coleccionar, este, no sé, Tortugas Ninja acá en, no sé, en cierto país o, o me ha tocado que dice, no, es que hasta acá no llegaron todas las versiones de, 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 de Hima, ¿no? Bueno, pero nosotros también tenemos ciertas limitaciones aquí que, que aquí, tal cual, en existencia no hay, o sea, no, es, es difícil, o sea, tienes que recurrir a Brasil para, para conseguir figuras como, como los dinoplatíbulos, dinos, dinoplatíbulos, tienes que recurrir a, 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 a tiendas, a, en países como Japón para, para conseguir los, los caballos del zodíaco. Me estaba acordando hace un poquito de, 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 de los gatos samurai, ¿sí lo, si lo vieron aquí? Sí. Los gatos samurai, este, yo no los miré de chiquito, pero yo ya sabía de ellos. O sea, aprendiste a, o sea, a, 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 sí. Este, yo los miré hace como unos tres años, unos capítulos, y es cuando, ah, ya están, canción, todo, todo me gustó de, 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 de esa, de esa línea. Los gatos samurai. Ajá. Y, y a mí me encantan los gatos. So, ya con eso, eso, ya, pues ya, yo ya estaba. Ok, ok, pero entonces tú, esas eran unas líneas que no, no conocías, o sea, no viste de pequeño. No, de pequeño no. No, entonces, este, pues, y yo estoy, atrás de esas figuras, pero no tengo, no tengo ni una, pero la verdad. ¿No sabe si se transmitieron aquí los gatos samurai? No sé, no estoy cien por ciento seguro. Sí, sí se transmitieron, eh, cinco años después de que salió, de hecho. ¿Cómo salió? Salió en el 91 y llegó a Estados Unidos en el 96. 96, pues ya, ya estamos un poquito más. Sí, pero, pero. 96 ya, ya es. Pero yo creo que en México sí salió un poquito antes, ¿no? ¿No dice? Eh, estaba intentando buscar, pero no, no lo, no lo tengo. Ok, a lo mejor. Ya en 96, ya en 96 ya estabas. Eh, eran las tortugas, o sea, yo estaba más enfocado a eso, pero ya estaba terminando y ya, yo, ya, ya. Yo creo que sí, que es. 96 tendría que. No, pero el 96 todavía estaba en la. No, en la primaria. No, en 96. Sexto, sexto, séptimo. Yo, 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 yo. Ay, era un niño grande, cálmate. Yo ya tenía bigotes y pelos en los sobacos. Yo ya estaba. Ya, no, sobre la, sobre la chileta. Cálmate tú. El dandy le dicen. No, pero este, no, ese tiempo yo, yo estaba más enfocado, la mera, todavía estaba enfocado en las. Sí, ya sé que, ya sé que estabas enfocado. En las tortugas. Sí, en las tortugas. Pobre tortuga es lo que le hacía. Ya sé lo que estabas enfocado. En abril o nilo. Este, no, pero, este, ya, ya saliendo, porque en esos tiempos ya es cuando, ya también los Power Rangers ya estaban afuera y la gente ya no mira, ese tiempo, yo ya no miro Power Rangers, ya, ya no. Te da un poco pena, cierto. Sí. No, yo me acuerdo que, no sé, yo creo que estabas más pequeño, yo creo que sí. En el 93. Ves en el 93, yo no estaba tan grande, yo estaba chiquillo. Ustedes allá, pero los otros no. Y allá sí, sí pegó, yo me acuerdo, o sea, desde chiquillo los, 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 los gatos samurai. Es otra línea que, bueno, va, va otra vez. Esa línea está muy, muy escasa. Ajá. Eh, en la cuestión vintage. Y aquí, pero cero, obsoleto, obsoleto al 100%, eh, bueno, no al 100%, pero muy, muy poca, muy pocas figuras. Otra de las que tiene, tiene uno que recurrir a, a contactos en Japón, a, a, a buscar, no sé, líneas, digo, o, o páginas, o formas de conseguir las directas en Japón. O sea, porque aquí uno dice, ah, eBay, pero eBay se queda bien corto con ese tipo de líneas. O sea, no hay, tiene uno que recurrir a otro tipo de, 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 de recursos. O sea, o sea, pero sí, gato samurai, yo tengo un par de figuras de gato samurai, pero ya son más, más, este, más nuevas. Más nuevas. Y las compré precisamente por, por la escasez de, 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 de las figuras vintage. Investigando y, y ahora, ahorita no quiero, me voy a dar de latigazos. Vi una figura y justamente en eBay, pero como yo conocía las figuras de los gatos samurai en las vintage, pero son unas que, que te venden en, en, en sus cajas y son para, armar, para armar. Son de tipo de Bandai, pero son de esos, no sé cómo se le llaman, pero tú las, las armas, ¿no? Eh, en mi corta e ignorante, este, experiencia de, de eso, yo pensé que eran las únicas que existían. Después me vengo entrando y veo en, en una búsqueda random, no tenía ni guardada la búsqueda ni nada. Y digo, ah, mira, y está un paquete de cinco figuras, todavía en su caja, de esas figuras chiquitas, no son de las figuras armables, son figuras vintage. Y dije, ah, la guardo. Estaba todavía hasta un precio accesible y te dije, ah, la voy a, a ver si, a ver si me animo. Pasó unos dos, tres días, dije, ah, a ver si me animo. Un par de días pasan más y sale la plática contigo y me dijiste, no, sí, que existen. Le dije, ah, yo los vi en eBay. Cuando te los quiero enseñar para, para que los veas, digo, ah, ya los, ya los encontré. Dije, ah, se me hace que ya se vendieron. Los pongo y, y ahí fue donde nos dimos cuenta que, y me dijiste, no, esas son las más difíciles, son difíciles. Sí. Súper difíciles que salgan solas, imagínate en caja. En caja. Y sellada la caja. Sellada. Cuando vi tu reacción, fue cuando más me dolió haberlas perdido. Dije, sí, no. Y no pierdes un día sin recordarme. No, es que ya tengo tiempo yo buscándolos. Tengo tiempo buscándolos. Y luego estaban en cajas allá y en un buen precio. Dije, ya cuando me enseñaste, dije, agárralos. Pero ya estaban, ya, ya. Dije, ya no están aquí. Y ya cuando miraste, ya estaban. Pero como yo lo vi en unos, unos dos, dos, tres días, dije, ah, esto no se va a vender rápido. Y lo dejé, andaba ocupado con el trabajo y entonces, pues, a la mala aprendí que eran, que no debí de haber dudado. Ya. Pero sí, esa es otra, otra de las figuras que son muy escasas y, y que, bueno, a mí. Sí, porque. En lo personal me gustaban bastante. Hasta ahorita esos todavía, pues, los otros dos vamos buscándolos y, pues, ahí sí, ahí sí saben la gente dónde está. Comuníquense, mándenlo. Este, porque es una, es una línea que sí me gusta mucho. Este, sí, 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 sí miran las caricaturas. Unas aquí y allá, no, no voy a decir todas, pero ya un poquito después. Este, y, y como te digo, esas figuras, o sea, ¿cómo dices? Tu colección. Todos tienen sus preferencias como los que, y los, las que tienes tú están bonitos, pero como es, yo quiero las, las, las originales. Sí, no. Tú crees que tenga, o más bien, ¿cuál crees que sea el, 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 la función o el valor que tenga de, el sello en la memoria de, 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 de nosotros? Que tenga más importancia con el, con, con haber visto la, la serie y haber obtenido, haber tenido la figura de, de pequeño. Tú crees que, porque como te digo, o sea, los, pues dice, dice allá, salieron los gatos a morar de aquí, pero no hubo mercancía. O hubo figuras, o caricaturas, pero no hubo mercancía, los dinoplativos, los, ¿tú crees que, que, que haya más memoria, haya más, este, apego más en el coleccionismo por, por haber tenido esa paridad entre show y figuras? Claro que sí. Yo digo que sí, yo, yo digo que, este. ¿Cuáles fueron las, las, como con las figuras, las figuras con las que más jugaste? Las tortugas. Tortugas. Las tortugas, o sea, esa caricatura, hombre, me encantó, yo crecí mirándolos. So, ya las figuras, pues, esos, esos son los que yo me acuerdo cien por cien, si me acuerdo de algo, es lo que me, de, de las figuras, del, del pasado, las tortugas fue lo que más me, y sí, luego salió películas como Terminator, ya salieron las figuras, cosas así, pero las tortugas, eso fue lo que me, me llevó y, pues, quería todas, tenía, hombre, tenía una bolsa de puras tortugas y, pues, ya los sacaba y jugaba con ellas y, pero, sí, no, yo me acuerdo, yo me acuerdo de esas tortugas, ni Star Wars, ni nada, las tortugas fue lo cien por ciento que quería todo el tiempo. Sí, yo creo que eso es lo que hacía o hizo fuerte muchas de las, de las, tanto a las compañías como a las franquicias, o sea, porque las compañías, porque vendían tanto los, los comerciales para las, para las caricaturas, pero las figuras eran el primer, lo principal punto de comercio. Sí. Pero también fortaleció bastante la franquicia porque tiene ese, ese apego nostálgico, no solo de la, de la, de la serie, sino también del. Ya, porque la, pues, la caricatura fue lo que me quiso, me, me, me movió a, a, a esas figuras. Y a volver a coleccionar eso cuando ya. Claro, claro, y ahí, pues, como, como, pues, como estamos ahorita y los coleccionamos afuera también, este, pues, ya, ya tenemos, si podemos agarrar, ¿por qué no? Si podemos tenerlos en nuestra colección, ¿por qué no? Si se puede y está bien, y si no, pues, hay que ojalá un día si se puede, se puede tener, pero al último, no, eso, es, yo, yo digo que por eso estamos coleccionando, porque te acuerdas tú de muchas caricaturas del pasado, cuando salías a las doce de la tarde, yo hasta las tres y media de la tarde. Pero, pero sí, eso es lo, eso es lo que te movió a ti, sí, para coleccionar. Sí, 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 no, y, 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 y obviamente estamos hablando de la, de, de la experiencia nuestra, de la, de la experiencia que nosotros tuvimos, pero hay una generación todavía más atrás de nosotros que, que en México yo sé que, que conozco gente que dice, no, o sea, crecieron viendo, no sé cómo, porque no sé cómo les llegaba, si tenían cable o existía cable en ese entonces, pero yo he escuchado de gente que dice que, que llegó a ver las, las, las películas esas de Godzilla y de Ultraman y, y todo eso, entonces, gente que busca ese, esos, ah, Sofubi o ¿cómo le llaman? Sofubi, ya, Sofubi o algo. Sofubi que son como de, 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 de plástico inflado y los kajus y que yo todavía no le entro nada de eso, pero son ya figuras de los setentas, de los sesentas. Sesentas, ajá. Y esas películas viejitas de Godzilla y de, 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 de Ultraman y de, ahí sí les voy a quedar mal porque no, no soy tan, tan, no, no he llegado tan, 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 tan atrás en el, en el coleccionismo o en, o en, o en mi búsqueda, pero, pero hay gente que no, no las colecciona nada más por el coleccionismo, sino porque las llegó a ver, entonces, estamos hablando de nuestra experiencia, pero hubo gente que también. Oh, claro, claro, porque todos tienen sus, sus tiempos. Por eso digo que el, 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 el show Messenger, Z, este, no era de nuestros tiempos, pero nosotros lo conocemos porque es un, como es, es algo, es, yo digo que es una línea bien, este, popular. Uh-huh. Hasta ahorita. Hasta ahorita porque, como te digo yo, gente, gente que entra a la tienda busca, preguntan, me he pasado ya varias veces, este, es un, es una, es una línea que es bien duro para tratar de encontrar en buenas condiciones. So, por eso no me meto mucho en, en tratar de agarrar, y si los agarro en buenas condiciones, yo me voy a quedar con ellas. Te los quedas con ellas, sí. Tienes un Rodan también, un Rodan. Ah, un Rodan y un Godzilla. Y un Godzilla. Que eran mis favoritos, por eso los, esos los, los garré. Sí, sí, sí. Pero, este, como te digo, para encontrar estas en buenas condiciones, es bien, bien duro. Sí, sí, sí. Bien duro. Especialmente sus cajas, sus cajas siempre ya están. Con cajas, sí, también. Por más que estén, hayan estado guardadas, como es el cartón, ya sea la humedad o algo, se los empieza a carcomer, los empieza a doblar. Sí. ¿Alguna otra línea que tú recuerdes, que pienses, que te gustaría coleccionar o que se te dificulta porque tal vez aquí no se produjo o algo, algo que tú, no sé, de medio extranjero, medio. La mera verdad, I mean, no, no voy a decir. ¿Podría decirse que son los gatos samurai o tienes alguna otra? Bueno, de línea, pues, hay Star Wars que sí quiero, pero, pero ya, ya, ya de, de los otros como. Pero ya serían como variantes. Sí. Variantes que, que no, no, ok. Pero, pero están pesados de, de encontrarlos y. Bueno, no, ya estamos, sí, pero si ya estamos hablando de variantes, sí, que son difíciles porque no salieron actualmente. Pero ya, ya de otra línea. Pero línea como tal, o sea, como, como lo que te digo, o sea, caballero del zodiaco o. Digo, si ustedes saben de alguna raza, cuéntenos o platíquenos, a lo mejor ustedes saben. Sí, porque yo, pues, la manera de. O no necesariamente que no encuentren aquí en, en Estados Unidos, o sea, cuál en, en el país en el que ustedes están, qué figuras o qué líneas se les dificulta porque a lo mejor no. Nosotros estamos hablando de los ejemplos de aquí en Estados Unidos, pero a lo mejor dices, no, yo estoy en España y en España no salió este show, pero. Y las figuras tampoco están duras, difíciles de agarrar. No, yo, yo, yo nomás, ahorita, ahorita, enfocado, mostraré a los Summer Pizza Cats. Esos son, esos son los, pero, los, 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 ya. Los originales. Los que dejaste seguir. Yo. Les digo que no dejan pasar una sin recordarme que. No, yo creo que. Y lo malo, y lo malo que no me dijiste tú también. Es lo que me doy. ¿Sabes qué? Fíjate, necesitamos tener una mejor comunicación como amigos. Nos hace falta. Yo no sabía que los estabas buscando. Hasta cuando te los enseñé, que te dije, ah, mira. Ahí me dijiste, yo lo estoy buscando, eso está bien difícil. Ahí me enteré que estabas buscando. O sea, ni sabía que, que, que te gustaban los, los, los gatos samurái. Sí. Pues bueno. Este, no, para que vean que, que aquí también se sufre. No, sí, no. Y, 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 y bueno, también hay mucha gente, uno dice eso, pero, y, y sí sabemos de, de, del, 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 obviamente de, del, de que muchas de las franquicias nacieron y aquí, crecieron aquí. Pero no porque tengamos, digamos, fácil acceso al, al, al inventario. No quiere decir que se nos sea muy fácil comprarlas. Mucha gente. Yo, 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 yo. Por ahí tengo gente que dice, uy, no, pues qué fácil. Y, y, y unos comentarios, bendito el gabacho decía que, ay, que allá sí se puede ser coleccionista. Y yo, no, tampoco. No, o sea, uno le tiene que fregar y ganarse. No, sí, a veces tú y yo hablábamos y me dice, ¿estás interesado? Y yo ya he gastado en este mes o esto. Es difícil, o sea, no es como que uno, a veces uno ve la, la colección que uno tiene, pero una, una le sufrió uno para ganarse el dinero y después, y uno también se mide, o sea, tampoco es como que tengamos. No, y te lo seguro. Los bolsillos de cajero automáticos. Y te lo seguro cien por ciento. Exacto. Ya te ha pasado, tú has pasado por muchas figuras que querías, pues no puedes agarrarlo ese tiempo. A mí, a mí también. O sea, no, hombre, si, como te dije la, del, 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 este, dinoplativo. Si tenías la feria, agárralo. Si lo tienes, lo tienes. Pero si no lo tienes, pues. Sí, hay muchas figuras que dices, ay, me hubiera, me hubiera gustado, me hubiera gustado, me hubiera gustado. O sea, tampoco no es la de, la de, ay, allá están paliando los dólares, ¿no? Sí, no, no, no. Y así, pues, no, acá es difícil. Aquí estoy juntando botes, estoy, estoy, estoy comiendo agua, aquí estoy comiendo agua yo. Estoy juntando latas de, de aluminio para ir a cambiarla. Sí, sí. A ver, a vender el fierro y aquí también. No, y fuera, pero hay gente que también vende fierro viejo, o sea, hay de todo. O sea, aquí le echamos ganas y, y, y venimos a, a chambear. Y nada de lo que tenemos aquí nos lo han regalado. O sea, mucha gente también. 100%, sí, 100%. Ay, qué, qué fácil ser coleccionista en Estados Unidos. Yo, no. No, no está tan fácil, o sea. Sí, sí, es duro porque ya cuando coleccionas ya estás buscando en Japón. O sea, ya, ya, es, es, es duro. Es, 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 es duro. Japón, Alemania, Canadá. Pagas importación. Pagas envío. O sea, a veces la figura pareciera que terminó en, 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 en cierta cantidad, pero terminas pagando. Mira, nomás para decirte, un, un, en un, en un transacción, nomás uno. Nomás de los puros envíos y todo eso, me, me salió 400 dólares. Así, así, así de fácil. O sea, uno no tiene ese tipo de dinero, pues ya. O sea, ahorrando tu dinero, los botes. Juntando tus 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 botes. Si lo puedes conseguir. Bueno, yo tengo un, mira, o sea, es eso, o sea, no, no es, bueno, ya no quiero hablar de, porque también, me va a salir bien caro ese shipping. Tú sabes, tengo un, voy a. Ajá. Acabo de comprar unas figuras y. Se me hace que nomás no las, no me las han mandado porque no he pagado el shipping. O sea, solo, solo el envío nos, pero son figuras raras, son figuras que, que son difícil de encontrar en esa condición. Ajá. Selladas. Selladas, y, o sea, es, 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 entonces, pero uno hace su esfuerzo, o sea, no es como que. Claro. Ay. Porque, digo, porque, este, y se reciben los comentarios buenos y los comentarios malos, hombre. No pasa nada, pero, pero si una de las cosas que dijeron ahí en unos comentarios, ahora que salió el video de, de, de Raúl, que me hizo el, el grandísimo favor de. Ajá. De grabar la colección, ahí decían, oh, bendito el gabacho, ahí cualquiera ya se decide a ser coleccionista, y ya es coleccionista, yo, espérame, o sea, no es de chila a mi otra y no es de, o sea, nada, eso es, es pesado, o sea, no, no es, no es. Es, es que, como te digo, pues, gente, gente mira, pues, les dices cuántos años tienes coleccionando y, pues, lo que tienes, y, no voy a decir que es envidia, pero es, es algo, es algo para mí, es, es, todos, todos cuando sepan cuánto tiempo tienes coleccionando, pues, la gente, y todo lo que tienes. Pero que sepan cuánto tiempo tengo trabajando. Trabajando con burro, o sea, pues, claro, y eso, y eso, porque yo lo sé también, porque yo lo miro, a veces, hey, vente, no, estoy trabajando, no, no puedo, estoy trabajando, no puedo, estoy trabajando, y, y, pues, estás trabajando. Y ahí estás también para que valoren un poquito, digo, no es que este podcast sea muy importante, pero, o sea, sí, sí, uno toma el tiempo, y uno no está ganando nada de este podcast, uno lo hacemos aquí por puro hobby, por el, por la guasa y por el, por el cotorreo. Y es lo que hablamos otra vez también en el otro parque, ese, de, pues, de hunting. Si tenemos tiempo de hacer hunting, pues, estará, estará padre, pues, vamos a estar ahí, vamos, ¿sabes qué? Vamos a Ohio mañana. Nos vamos a Ohio, vamos a Chicago, vamos a California. Vamos a hunting. Pero el tiempo, el trabajo, el dinero, no está tan fácil. Y por eso te digo, pues, así lo hacemos, tenemos que buscar una forma a la otra, y, pues, si podemos buscar unas, unas buenas, este, unas buenas, este, figuras en, en eBay o la X cosa, pues, ¿por qué no? Y tampoco no es para, como te digo, para darnos, este, latigazos de la espalda, pero, pero no, 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 tampoco no está tan fácil. O sea, sé que todos tenemos nuestras limitaciones, sé que unos tienen otras limitaciones más que otros, sé que, eh, a veces en ciertos países, este, está más dura la situación. Pero todos, 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 todos batallamos. Sí, sí, no, claro, claro. O sea, no, 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 no estoy menospreciando. Pero, contestando un poquito a la, a esa gente que dijo, ay, bendito el caballo, qué fácil allá. No, 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 no está tan fácil. Pero, bueno, este, pues, 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 ahí la dejamos por hoy, este, espero que les haya gustado el, el, el tema de hoy, este, es, es, también la sufrimos acá. Con los pizza cats. Con los pizza cats, con los, con los caballeros del zodiacos, con los dinoplativos, hay muchas líneas que, que se complica. Pero, ¿sabes qué? Lo bueno es que, yo creo que los enteramos por qué a lo mejor no pegó. Bueno, aprendimos algo, creo que, que aprendimos algo. Puede ser posible por eso, porque yo miré la colección de Raúl, cuando, dije, ay, yo sabía que había tantos caballeros del zodiacos. Tantos caballeros del zodiacos. Y eran muchísimos. Y te digo que la colección se mira bonito, pero es algo que no, no, hombre, si quiero entrarle a eso, no. Nunca. Pero. Ay, empieza por, por una. No, pero es que empieza por los primeros cinco, nada más. Pero, ¿quieres ganar? Pues, claro, los pesados. Claro. Pero es que, fíjate, que yo no te recomendaría ni siquiera por los pesados. O sea, empieza por, por, por los B1, que a mí en lo particular son los que, los que más me gustan. Ajá. Me gustaría tener los B1 de armadura negra. Lo que. Este, pero empieza con los B1, que son los originales, son los primeros que salieron. En cuestión de las cajas, te vas a, si quieres, te tiro ahorita los primeros, primeros. Eh, las cajas tienen, solamente la primera, la primera línea salió con esta ventanita como transparente. Ajá. Yo solamente tengo esta caja de las originales. Eh, pero puedes empezar con los primeros cinco, o sea, lo que es. A mí me vas enseñando entonces. A ver. Yo creo que, que empieces con esa, con esos cinco, a mí se me hace una, un muy buen display y, y. Ok. Se me hace un par. No tienes que dejarte caer. Pero. Ya después si te gusta, pues ya le he tratado, pero. ¿Sabes qué hace mucha gente? Puede ser esos, y entonces, de los caballeros del Zodíaco, este, consiguen el, el signo de ellos. Ok. Ok. Mucha gente, a mí me gusta mucho el. Porque, ya, eh. No, este no es mi, este no es mi. Este está bien bonito. No, y los caballeros, es que bueno. Si ya empiezas a ver los, los dorados, te van a empezar a gustar y todo, pero, pero, eh, mi signo es, ya ni siquiera, son mucho de, de la astrología ni nada, pero, mi signo es Géminis. Ajá. Y es, y de hecho no lo tengo, pero me gustaría tener ese. Entonces, mucha gente empieza con los cinco, o con Pegaso y, y su, y su, y su, y su signo. Es una línea muy, muy padre de coleccionar. Está muy, muy. O sea, sí, está bonito, como te digo, no tengo, no, o sea, no estoy diciendo que, no, 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 está. Están bonitas las figuras, pero no, no me, como te diga, no me metí mucho en la, la caricatura es lo que me movió a mí, y por eso ya de ahí es cuando me enteré de las figuras. Bueno, si quieres, bueno, es un, es un momento, no sé si tengas tiempo o no, ponlo de pronto cuando estés en tu, en tu, en tu. Y ahí nomás. No, hombre, ahí en tu tienda. Ajá. Ponlo, ahí que tengo rato y lo pon, lo vas viendo, lo vas escuchando. Está muy buena la historia. Ahí que, ahí que pasen los, los clientes, ahí déjalas. Ahí déjalas, sí, te vas a quedar viendo, vas a ver lo que, que está, está bueno, eso te lo recomiendo, está muy, muy bueno. Bueno, estamos, pues ahí estamos, este, thank you again, muchas gracias por, por estar acá y muchas gracias banda a todos por, por, por seguirnos aguantando. Y suportándolos. Este, y, y, pues aquí andamos, eh. Saludos. 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 Saludos.